Dios bendiga a todos los que están viendo este tu canal de información de noticias del momento. Noticias de Estados Unidos. Habló el hermano de Paul Whelan. El hermano de Paul Whelan, Tether Whelan, ha dicho que el presidente Joe Biden tomó la decisión correcta a liberar a Brett Nicker. Whelan, quien también fue detenido en Rusia bajo sospechas de espionaje y ha estado luchando por su liberación desde entonces. La liberación de Greiner ha sido vista como una señal de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia podrían estar mejorando. David Whelan habló sobre la liberación de Greiner y el hecho de que su hermano Paul, un ex marina estadounidense, sigue detenido en Rusia a pesar de las esperanzas de que hubiera ser liberado junto con Greiner. Según el comunicado de la Casa Blanca en donde expresaron que a pesar de los esfuerzos hechos por Estados Unidos. Rusia, el gobierno ruso aún no ha estado dispuesto a poner fin a su atención indebida. Continúan insistiendo en cargos falsos de espionaje y están tratando el caso de manera diferente. Y la elección era uno o ninguno. Desearía de todo corazón haber podido traer a Paul a casa hoy. Y agregó. Continuamos trabajando con la familia dispuesta que ha sido extraordinariamente amable y los tenemos en nuestros pensamientos y oraciones, siempre, pero especialmente hoy. Y nunca cederemos hasta que Paul y todos los demás ciudadanos estadounidenses retenidos injustamente en el extranjero. Están libres y regresan a casa y se unan a sus familias donde pertenecen. Mis amigos esas fueron las palabras del último comunicado que expresó el gobierno de Biden. Todos somos conscientes que no es fácil continuar la vida con un ser querido retenido injustamente. Desde este tu canal de noticias del momento, nos unimos a todos los estadounidenses que están pidiendo a la actual administración que no se canse de presionar al gobierno ruso para que de verdad cede prontamente el regreso a casa de este marín patriótico. Si puedes me gustaría leer tus comentarios. Muchas gracias a todos que Dios les siga dando fortaleza a la familia de Paul Wellen, sobre todo en estas fechas tan especiales. Dios los bendiga.